Este viernes, autoridades de medio ambiente en la provincia de Duarte y el Club Rotario del municipio de Pimentel realizaron un operativo de siembra de árboles de varias especies. En la misma participaron estudiantes de diferentes centros educativos del referido municipio. Gracias. Esta es una actividad importante porque en ella está participando un sinnúmero de estudiantes y con ellos aprendiendo qué es su humedad, qué es esta laguna, para qué sirve. Esta es una laguna que tiene muchos años, es un importante recurso hídrico de nuestro pueblo que nunca se agota, nunca se ha secado y por tanto es algo muy importante. Además es el hábitat natural de especies acuáticas y aves y también un reservorio de plantas. Por lo tanto es, reitero, un importante acuífero para nuestro pueblo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.